No solo me trajo No solo me cercate Ma sento una luce che Nel tempo parmi che Benestà ma senza dolore Aspettate Adesso Nel tempo parmi che 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 Siento vaciéndome, que esta música viene, movimentando fe, se está volviendo a mí. Siento vaciéndome, que esta música viene, movimentando fe, se está volviendo a mí. Siento vaciéndome, que esta música viene, movimentando fe, se está volviendo a mí. Siento vaciéndome, que esta música viene, movimentando fe, se está volviendo a mí. Siento vaciéndome, que esta música viene, movimentando fe, se está volviendo a mí. Siento vaciéndome, que esta música viene, movimentando fe, se está volviendo a mí.